Al変aza, a los amigos, Hemos clic en amar, Hemos acompanyado, De destoff a dignidad, Es la penda, Me curto de la felicidad, De prostitutas, Todo mejor de alegría, Brigitte en su nombre, Para ti, Para mí, Adiós porque pases, un reaño feliz, que deseamos a ti. Un reaño a ti, un reaño feliz, un reaño feliz. Un reaño feliz, que deseamos a ti. No, estaba bien, pero que no lo pegaba. Yo te invito al cielo.